Prato es llorar Cuando afligida el alma No encuentre alivio En su dolor profundo Son las lágrimas Jugo misterioso Para calmar Las penas de este mundo Para calmar Las penas de este mundo Con el profuso aceite De mis lágrimas Yo ablandaré El rigor del cruel destino Lamparía Arriente de mis ojos No desmayes jamás en mi camino No desmayes jamás en mi camino Prato es llorar Cuando afligida el alma No encuentre alivio En su dolor profundo Son las lágrimas Son las lágrimas Jugo misterioso Para calmar Las penas de este mundo Para calmar Para calmar Las penas de este mundo Con el profundo Con el profuso aceite De mis lágrimas Yo ablandaré Yo ablandaré Jamás en mi camino Jamás en mi camino No desmaye jamás en mi camino Porque as penas de este mundo No desmayes jamás en mi camino No desmayes jamás en mi camino Gracias.